Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de telenovela Fugitivas, estaremos viendo que Florencia le estaría diciendo a Ismael que cuando él ya se enteró de la relación que estaba teniendo Ismael con Lorena, ella lo perdonó, que por qué no puede hacer eso mismo con la relación que ésta tuvo con Juan Pablo. Y vemos que Ismael le estaría diciendo a ésta que a él no se le quita de la cabeza que ella tuvo algo que ver con su muerte. Además también estaremos viendo que Monserrat se estaría yendo con Esther luego de que estas dos estafaran a las dos mujeres. Pero vemos que Esther al parecer engañó a las muchachas ya que ésta le dio una bolsa con supuestamente su parte del dinero. Pero cuando Lisette lo revisó era solamente papel. Además también Matías le estaría diciendo a su abuela Marta de que él no quiere saber nada de ella y vemos que ésta está llorando y Darío la consuela. Además también por otro lado estaremos viendo que Alejandro le estaría diciendo a Lorena que ella debe de presentarse el viernes ante la fiscalía. Pero vemos que ésta se sorprende. ¿Crees tú que ésta irá y se entregará? Vejanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela Fugitivas de los a viernes por el canal de las estrellas. ¡Gracias!